¿Tus padres en algún momento se enojaron con vos por lo que pasó? No. No se enojaron porque yo creo que ellos sabían lo que estaba pasando, pero como yo les decía, que no se metieran, que no se metieran. Pero creo que esta situación nos unió más a los cuatro. Con mi mamá me llevo como si fuera mi hermana, y con mi papá... bueno, con mi papá tengo algo especial. Muchos dicen que vos por proteger a tu papá, terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Esto fue así? Y la verdad que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Incluso tener que soportar una cadena perpetua? Sí. ¿Ellos en algún momento se enojaron con vos por lo que pasó? No. No se enojaron porque... Creo que se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero como yo siempre les decía que no se metieran, que no se metieran. Pero sí, esto... Esta situación nos unió más a los cuatro. Con mi mamá me llevo como que si fuera mi hermana. Y con mi papá... bueno, también tengo algo especial. Muchos dicen, sabés, que vos por proteger a tu papá, terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? Y la verdad que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Aún quizás tener que soportar una perpetua? Sí. Sí. ¡Gracias!